¿Qué es San Rafael? Creemos que San Rafael tiene que recuperar, que fue pionero en su momento, el poder andar en bici, poder disfrutar de la bicicleta, y por supuesto que tenemos que recuperar esa cultura, porque muchos sanrafalinos lo vivieron y por ahí se ha ido perdiendo y creo que es el momento de empezar a generar este trabajo que en grandes ciudades y en ciudades del país, en ciudades del mundo, cada día está teniendo más auge y es por eso que justamente lo que queremos es recuperar la cultura, fomentar, poder andar en bicicleta en la ciudad como transporte urbano, como también para los chicos que hoy me acompañan que son de la asociación, que generan también, que deportivamente tiene tan buen trabajo y tan buen auge también, y bueno, en el caso de transporte urbano también me acompaña Marcelo Piacer, que realiza bicicletas de transporte urbano y que son importantes, así que bueno, en ese sentido, este domingo 25, a partir de las 10.30 horas, los esperamos a todos en calle Sobremonte, en frente del tenis club, para poder pasar un día en familia, un día con amigos, con gente que quiera compartir, para poder fomentar y recuperar la cultura del uso de la bicicleta. Van a ver show, van a ver sorteos, así que el que no tenga la bicicleta inflada, que no la tenga preparada, no hay problema, vaya igual, vaya a disfrutar, va a ver música, van a ver diferentes artistas que van a estar sobre un escenario, así que bueno, van a compartir un día de alegría, donde podamos entre todos que San Rafael vaya recuperando esa cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!